Winner, no, no, por ahí hay un diablo, no te acerques por ahí, no Hola amigos, adivinen dónde estamos Pues aquí mismo, Piedra del Diablo Espero que les guste este video, disfrútenlo Como ven pues, también algo curioso es que todo esto pues Está a base de piedra, todo el camino No sé si así vaya, vaya a ser hasta llegar hasta Dicen que es que una piedra como que pues Es como un símbolo o algo así parecido al diablo No sé, todavía no lo he visto A ver si me va a sorprender Y bien, creo que el camino continúa y pues es de esta manera Y vemos por ahí que también dos perros pues Es curioso y uno viene a morder Pero Winner los espanta, claro que sí Estos perros pues lo han pegado con trizo, silicona que no se sueltan No muerde Buenos días Para llegar a la Piedra del Diablo, ¿falta mucho? Ya, gracias Winner Y Winner todo él ya caminando por aquí, claro que sí Pisando la Piedra del Diablo, dicen Bien curioso ese nombre, dato perturbador A ver, el nombre en realidad como que me causa un poco de miedo yo diría Porque la Piedra del Diablo Y más aún pues Miren este camino pues está hecho base a piedra y como que no sé A mí me da como un poco de miedo la verdad ¿A ti, Cris? A mí no No le da miedo a ella, nada que ver Pero a mí sí, la verdad no les miento Y pues también acompaña un poco el frío A ver, ya creo que estamos llegando Yo creo que sí Yo creo que es esto No sé qué más pues podamos ver por aquí No, es más arriba Pero A ver Hay algo que dice por ahí A ver, vamos a Pues leer algunos datos, claro que sí Para que ustedes también pues lo note A ver Vamos a leer aquí ¿Qué es y qué hay? Bien, ahora les voy a comentar Hay un dato también muy curioso Pero primero esto Aquí puedes pausar y leerlo Y míralo detalladamente esto Mientras Cris estaba leyendo Yo estuve pues caminando un rato Y veía otras piedras La verdad que daba un poco de miedo No sé ustedes Pero hay unas piedras pues un poco raras Esa imagen pues observa en esa piedra Como pueden ver Es grande También pues alrededor Y está todo de piedra Pero esta es la que Pues se ve en la imagen Es esa Algún dato pues Si no echas agua No verás en la piedra Es un poco raro Pero es así Bueno según la historia Que hemos leído Dice que hace muchos años Había el mal Que es el diablo En una laguna Y aparecía cada luna llena Entonces Este Los pobladores Como notaron eso Y que se asustaban Todo atemorizaba Fueron el padre de Carhuac Y le dijeron que Reza en la laguna Pero este Cuando estaba rezando justo Y entre poderes del mal Y del bien Según Este Hubo temblor Entonces este Cuando hubo temblor Todas las piedras de la laguna Se salieron Y Algunas quedaron por acá Desparamadas Y el padre Y el diablo Según desaparecieron No lo encontraron Pero Lo que si encontraron Es que en esta piedra La figura del diablo Y este Aparece cuando Lo mojas con agua Y del padre También se encuentra Pero en el barrio De Yanamarca Si Es bien curioso Que pues Un cura Y pues un diablo Es como que hayan peleado Y en la piedra Se hayan Petroficado Creo que se le dice Esa palabra Es muy curioso La verdad Ahora le vamos a echar agua A ver pues Si es cierto Que porque Ahí dice Si le echas agua Pues se nota Aquí yo no lo veo La verdad Pero en esa foto Pues si se ve Claramente Vamos a probar Vamos a probar A ver Pongámoslo a prueba ¿Vale? A ver Un poquito más No El electrolaje Creo que si Logro ver un poco La verdad Ahí Hay un Poquito De Creo que es un truco Para gastar agua También A ver No sé ustedes Pero al parecer Yo no veo nada O será O al parecer No es más arriba Ahí me parece A mí Mira Ahí Aparece eso Sus ojos Y acá la boca A ver Dato perturbador No sé ustedes Pero yo Aún no lo logro Ver A mí me pareció un poco Pero No sé Está medio raro A ver A ver La verdad Que no lo diferencia De aquí De allá Debió ser más agua No sé Pero No sé Pero bien Ahí lo han visto Y dicen que si funciona Será otro día Volver con más agua Porque ya no tenemos La verdad Y ya lo encontramos Después de tanto estudiar Hemos estado como Cinco o más Miren Ahí se nota Oye Sí Vamos a echarle más agua Vamos a echarle más agua Bueno Después de tanto Lo hemos encontrado Pues No nos queríamos ir Sin ver La verdad Pues mire Aquí está La verdad Que sí Se ve como Que una figura No sé Si es de verdad Pues el diablo Algo así No estoy en contra De la historia Ni nada de eso Pero a ver Pues Se ve como Si sería una persona Algo así Se ve un poco mala La verdad Que sí Pero mire Wow La verdad Pues increíble La naturaleza Lo que hace Y yo creo Que aquí nadie Pues ha venido A tallar Entonces pues Es increíble Y más que nada Con la historia Que pues uno Está En Llanamarca Del Cura Pues creo que Se va a visitar ahí Si es que no olviden De suscribirse Para ver más datos Como este Miren Ahí está la cara Ahora sí se nota Después que le hemos Echado agua La verdad Que pensamos Que era aquí Pues hemos desparriciado Mucha agua Si ven algo Déjenos en los comentarios Pero está ahí Miren Esa es la cabeza Y ya Hemos escuchado Un ruido Medio raro La verdad Que A ver Vamos a ir A ver No sé Es como que Si Algo llorara Es como si algo llorara No sé A dónde Se irá Esto Quién sabe Que si aquí Podría haber Pues Otras figuras Y que nosotros Pues No lo Hemos encontrado O no lo hemos visto La verdad La verdad Que pues Estoy bastante Asombrado Todavía Que Que pues Hayamos visto Eso Y todavía Que se mira Después de echar El agua Eso Porque pues Hay otros lados Donde se ve Y ya Y ya Y bien A ver No sé Si por aquí También se puede Salir Vamos a seguir Caminando A ver A dónde Nos lleva Hay muchas Muchísimas Piedras Hay un ruido Pues un poco fuerte La verdad Que si me he asustado Y miren Hay unos huecos También por ahí No sé Es Un poco Curioso Ya pienso Yo De que Pues si lo echamos En todo lado El agua Pues se podría ver Más imágenes A lo mejor ¿No? Pues no se sabe Al parecer Por aquí Pues han quemado También Y bien Quizá por aquí Se sale A ver Vamos a intentar Vamos a intentar Ya salir De aquí Vamos a salir Y creo que Si se puede salir Creo que hay Como un camino Bueno Winner Si hay perro Tú nos tienes Que cuidar Claro que sí Eres un laberinto Regresa Al mismo Creo esto Parece un laberinto La verdad Hay muchísimas Piedras Como no se imagináis A lo mejor Esta piedra También si le echan Agua Pues puede salir Alguna figura La verdad No sé Y no lo vamos A probar Porque ya no Tenemos agua Pero No lo sabíamos Apenas Llegamos Leímos Y pues decía Échale agua Para que puedas ver Oh Aquí hay agua A ver No sé Con qué Lo podríamos llevar Pues Winner Ya está disfrutando Del agua Está bañando Le encanta el agua Entonces pues Bien Llegamos Y pues volvimos A la entrada Y después de esto Pues sigue allá Yo creo que Ha sido pues Una experiencia De ver esto Y pues de habernos Encontrado por aquí A ver Qué más nos trae Caruaz Ya les estaríamos mostrando Algunos datos Más que agregar No es tan lejos No es tan lejos De Caruaz Es unos Seis minutos Diría yo Pues lento Vale ¿Verdad que no es tan lejos? No Cerquita Sí Es cerca de Caruaz De la plaza de Caruaz Entonces Eso fue el video De hoy Claro que sí No olvides De suscribirte Al canal Para ver más contenido Como este Y dale like Y dale like Déjanos tus comentarios De verdad A ver Qué has sentido Cuando has estado Viendo estos lugares Pues a mí ya me ha asustado Un poco La verdad Genial Cuídense Cuídense